Bienvenidos a su programa Esa Noche Presenta TV, transmitiéndose desde Guadalajara, Jalisco, su servidor Gerardo Sandoval. A nombre del grupo Esa Noche les agradece el favor de su sintonía. El día de hoy, como es costumbre, está mi hermano y compañero del grupo, Antonio S. Almeida. Bienvenido, Toño. Gracias, Gerardo. Buen día a ti y buen día a todo nuestro querido público. Pues, Toño, ¿qué te parece en el recinto que me encuentro hoy? Un recinto muy representativo del tema y de la fecha a la que hacemos alusión el día de hoy, Gerardo. El altar de muertos, sus elementos y la explicación de los mismos. Excelente. Y pues, se va a hablar de los elementos que integran el altar y el significado que tiene cada uno de ellos. Ese es el tema, mi querido hermano, Gerardo. Hernán, te voy a hacer una pregunta. Recibida con agrado. Esta celebración, la estamos del día de muertos. Sí, creo. El día uno es el día de todos los santos. ¿Qué tipo de celebración es? Te digo porque escuché a una persona que comentó que este tipo de celebraciones son cultos, cultos satánicos. Y yo no estoy de acuerdo en nada de eso. No, no, de ninguna manera. De ninguna manera es un culto y satánico menos. No, no, no. Para nada. Simplemente, y casi, casi ya ingresando al tema, pues esto data de las culturas prehispánicas. Y las culturas prehispánicas no tenían ese tipo de ideas satánicas. Tenían otro tipo de ideas. Si ustedes gustan, un tanto grotescas, pero nunca satánicas. Y digo grotescas por las costumbres que tenían, sobre todo al momento de ofrecer los sacrificios de personas en honor a los dioses a quienes se les estaba dedicando. Pero jamás, jamás, un culto satánico tiene este, este, pues que produce esta tradición. No, no, no. Pues de todo el mundo vienen aquí a celebrar a México porque siento que es el único país que celebra la muerte con alegría. Este día, eh. Fíjate que era que recuerdo que anteriormente no tenía tanta, a como se celebra en la actualidad, no tenía tanta difusión. Al menos es mi apreciación. Probablemente esté equivocado. Simplemente con algo lo ejemplifico. El altar de muertos jamás, jamás, se presentó al menos cuando estuve en la primaria, que estoy hablando del 66 al 72. Nunca. Se festejaba de una manera diferente, ya de manera particular. Yo tengo presente y probablemente, Gera, también tú, la costumbre que tenía nuestra madre, que en paz descanse, que era el 2 de noviembre en la noche, prender un, una vela, una vela especial de la clásica que se vende para estas fechas del Día de Muertos. Sí. En donde era dedicada a cada, a cada una, cada una de las velas era dedicada a un familiar, amigo o conocido fallecido. Así es. Y así se quedaba hasta que se consumía cada uno de los, de las velas. Insisto, velas especiales. Ya no me ha tocado ver de unos años para acá en las colonias que anden vendiendo las velas de ese tipo, porque eran unas velas no de parafina, creo que eran de cebo. Sí, delgaditas y altitas. El altar, pues, no, no figuraba tan, pues, tan efervescente como, como de unos años para acá. Y qué bueno, qué bueno, porque, pues, a final de cuentas, es una tradición que se tiene, como ya lo mencioné hace un momento, desde época prehispánica, con otras características si gustan, pero de todos modos la idea sigue, que el brindarle un reconocimiento a los difuntos, un reconocimiento a todo lo que hicieron en, en vida. Entonces, es, es muy bonito agradecerle la, la existencia y lo que hayan hecho en vida por todos los que le rodearon. Es, es muy bonito. Se me hace muy, muy significativo, muy, muy representativo y, pues, de mucho agradecimiento hacia. Al ser querido que llegamos a, a perder en, en este plano terrenal. Pues, Toño. Venga de ahí. Regresamos aquí al, al tema. Al tarde muertos. Al tarde muertos, Gera. ¿Qué nos puedes decir? Pues, mira, Gera y amigos y amigas, eh, lo mencionabas un instante, eh, de esta costumbre, o esta tradición viene precisamente de las culturas prehispánicas. Vamos a destacar solamente algunas de ellas, como los mayas, los eh, totonacas, los mexicas, los tarascos, los tortecas, entre otras, que ya llevaban a cabo esta celebración. Eh, ya para ellos era muy representativo, eh, muy significativo el morir, porque ellos sabían de antemano que era un viaje al, al que se trasladaban al, al inframundo, al mundo del Mictlán, del viaje al Mictlán, que le llamaban ellos, que a final de cuentas, insisto, pues, es el, el inframundo. Y, pues, para ellos el morir era llegar a otra nueva vida. Y, en efecto, así es como se ha venido manejando de muchos años para acá. Prácticamente, yo creo que desde que se habla de este tema es esa, la, la idea de que se desplaza uno, solamente se cambia uno de dimensión y empieza otra forma, otra forma de vida. Al menos esa es la idea que se ha ido transmitiendo de generación en generación. El altar, en la actualidad, pues, eh, lo manejan ya muchas personas a, a su gusto, aunque siguen, pues, todavía prevaleciendo algunas reglas en algunos espacios especiales, como en este caso las instituciones educativas, que es en donde procuran, eh, y culturales, obviamente, que es donde procuran no salirse de la reglamentación que se tiene sobre la elaboración de un altar de, de muertos. Eh, el altar de muertos normalmente está conformado de dos a siete niveles en forma escalonada. Entonces, habrá altares que son de dos niveles, otros que son de tres, otros y así sucesivamente hasta siete. Habrá quien hasta pueda poner el altar sin ningún tipo de nivel. Esto es de acuerdo ya a la idea, a la creencia, al gusto de quien lo va a elaborar, ya sea de forma individual o en forma colectiva. Porque si nos vamos a una institución educativa, pues, ahí es un colectivo el que se encarga de organizar cómo lo van a elaborar. E insisto, siguiendo determinadas normas. Pero ya en la, en el ambiente popular, en el ambiente ya particular o individual, pues, cada quien lo puede hacer a su entender o a su gusto. Y, pues, mientras esté dedicado, que al final de cuentas es la idea, a un ser querido, a un ser que lo hayan admirado, pues, ese es, al final de cuentas, la mayor de las intenciones. Y, bueno, se agradece que a pesar de que ya no están en este, en este plano terrenal, pues, se siga de todo modo recordando con una forma tan simbólica, tan representativa y tan especial, como es por medio de un altar. Entonces, eh, el, el altar normalmente, como mencionaba, pues, en, conformado por niveles, eh, casi la mayoría de ellos, este, si recuerdas, Gera, y nuestros amigos y amigas, pues, en la parte superior es donde aparece la fotografía o la imagen de a quien se está dedicando el altar. Si recuerdas ese, ese detalle, Gera. Sí, claro. Entonces, pues, eso ya es muy simbólico, ese me hace algo muy especial, muy particular y muy bonito a la vez, porque, por ejemplo, vas transitando en la calle, en alguna institución y volteas y ves, e inmediatamente, al menos en lo personal, lo que me llama la atención inmediatamente es a quién se le está dedicando el altar. Y me ha tocado ver que le dedican el altar a algún personaje de la, del medio artístico, algún personaje de la política, que son contados. Por ejemplo, no vayamos muy lejos, Gera, en Michoacán, ¿a quién es a uno de los personajes que le siguen dedicando al altar de muertos? Al Tata Lázaro. Al Tata Lázaro, a Lázaro Cárdenas. Del Río. Lázaro Cárdenas del Río. Entonces, sí me llama la atención ver, saber de quién, a quién está dedicando ese, ese altar. Y, pues, ya, después se pone uno a observar todos los elementos que lo conforman. Y, pues, vamos a, a hablar de, de esto. Insisto. Dime, Gera. No, insistes. Sí. Insisto en que cada, cada quien le puede dar el acomodo a los elementos, aún sin seguir las reglas. Lo importante es hacer este, este bonito detalle. Y, bueno, pues, ya cada quien, a su entender, a su sentimiento, como guste elaborarlo, bienvenido será. Dentro de los elementos están el papel picado, la fotografía, como mencionaba, la cruz, bien puede ser de ceniza, de cal o de sal. Está también otro elemento, como el saumerio. Y, luego, ¿para qué el saumerio? Bueno, pues, para quemar el incienso, incienso y copal. Otro de los elementos, pues, son las velas, las veladoras. Otro de los elementos también está, como, por ejemplo, el agua que se le coloca, las flores de cempasuche, que son las tradicionales para, para esta, para esta fecha. Las calaveras, que ya, en la actualidad, pues, prácticamente se utilizan, pues, preferentemente las de azúcar, aunque anteriormente era muy común que se utilizaran calaveras de madera, calaveras de barro, calaveras de yeso, inclusive el petate, que es otro de los elementos, el pan de muerto, la comida y la bebida. Y también objetos personales de, de, de al, al fallecido que se le está dedicando el, el altar. Y también otro elemento más, que es poco visto, al menos aquí en, en Jalisco, el perro, el spinkly. Y bueno, pues, de estos elementos es de lo que quiero, eh, compartir, que, cuál es el significado de cada uno de ellos. Pues, mira, Toño. Dime, Gera. Siento que no hay una familia a lo largo y lo ancho de este hermoso país, que no hayamos sufrido la pérdida de un ser querido. Entonces, desde aquí nos unimos en oración por el descanso de todas las ánimas de nuestros seres queridos. Sí. Sí. Sí, 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 sí. Recuerden que la persona muere cuando se le olvida. Y aquí, en este hermoso recinto, hay muchos, muchos que siento que están olvidados. Y así como en este, en la mayoría de los panteones que hay a lo largo y lo ancho de, de México. Yo considero, Gera, que ahondando a lo que, a lo que mencionas, yo creo que es imposible que estando uno en sus cabales, deje, se le olviden a uno los familiares que ya no están con uno Y más, pues, la familia directa, los amigos así muy queridos, siempre están aquí y aquí. O sea, eso es algo que, pues, siempre permanecen estas personas en el corazón y en el pensamiento de uno, hasta que uno también forma parte de ellos. Yo creo que casi todos los días o muy frecuentemente nos acordamos de nuestros seres queridos, ya sea familia, familiares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, compañeros de vida. Así es que, pues, es bonito el que hoy estemos dedicando el programa a todos ellos, Gera, a todos ellos, a los que ya gozan de otro, de otra dimensión, de otro plano, de otro plano dimensional. Y va de corazón este programa. Por todos ellos y por todos los seres queridos que hemos perdido y también en especial a los que han perdido la vida a lo largo de este año. Así es que sigamos cuidándonos. ¿Por qué? Porque estamos enfrentándonos ante un enemigo invisible, al menos a nuestros ojos. Así es que cuidémonos. Cuidémonos. Y qué te parece, mi querido, qué digo querido, amado hermano, qué te parece si nos vamos a darle alegría a esta cosa, a este tema tan significativo, tan representativo. Adelante. Ahí va, Gera. El papel picado. ¿Qué significa o simboliza el papel picado? Pues fácil, significa algo así como el representar alegría. Y mira, por cierto, hoy quise compartir con ustedes este papel picado alusivo al tema que estamos eligiendo para compartir con nuestros amigos. Bien, el siguiente elemento que quiero compartir con ustedes es la fotografía o la imagen, que bueno, en este caso, pues ya sabemos que es a quien se le está dedicando el altar. La cruz de ceniza, bueno, puede ser una cruz, bien sea de ceniza, de sal o de flores, esta preferentemente sí se debería colocar en el piso. Y lo que representa en este caso es que se purifique el alma y borre sus pecados. Al colocar ya esta cruz en el piso, bueno, se está haciendo alusión a ello. Esa homero, como lo mencionaban hace un momento, pues es para quemar el copal y el incienso. Pero, ¿qué representación tienen estos? Bueno, limpia, purifica y santifica el lugar donde se está llevando a cabo el altar que se está ofreciendo. Y por consiguiente, bueno, pues ahuyenta a los malos espíritus. Las velas y las veladoras, lo que significan ellas es que la luz que emana de estos objetos es para que guíe el alma del difunto al altar que se le está ofreciendo. Si por ahí aparecen sirios, pues preferentemente deben ser cuatro y estarían orientados a los cuatro puntos cardinales. Esto con la intención de que también reciba otra orientación el ánima para que llegue de una manera más certera al altar que se le está ofreciendo. En tanto que el agua, el agua tiene por ahí otro significado muy importante. Es para que el ánima calme la sed en el viaje del inframundo a este plano terrenal y viceversa. Antes de que parta al, ahora sí que como decían los de las culturas prehispánicas, al mitlán. También el agua representa el que se puede, como decía, que calme su sed. El que se lave las manos para, antes de ingerir, en el buen sentido de la palabra ingerir, los alimentos que se le van a ofrecer. Y también, bueno, pues para que se refresquen. En tanto que las flores de Sempasúchil, que son las representativas y oriundas de esta tierra en la que vivimos que es México, simbolizan obviamente el, el, perdón, la alegría y porque el aroma que desprenden estas flores es para que también guíen al, el alma del difunto a que llegue con toda certeza al altar. Claro, fíjate cuántos elementos hay que están haciendo que el ánima vaya de una manera exacta, pronta al espacio donde se le está dedicando. Si te fijas, las flores y otras cosas más que mencioné anteriormente. Las calaveras, pues ya mencionabas un instante que son en la actualidad prácticamente de azúcar. Las calaveras muy elaboraditas, muy bonitas, muy atractivas y estas, ¿a qué se refieren? Pues hacen alusión a la propia muerte y cuando se tienen calaveras de mayor tamaño, pues deben ser preferentemente tres para que estén representando la Santísima Trinidad. Esa es otra de las representaciones que tienen las calaveras. Pues insisto, puede haber muchas calaveras pequeñas o medianas, pero si hay calaveras grandes, pues preferentemente que sean tres, insisto, para que sea la representación de la Santísima Trinidad. Puede aparecer también un petate. El petate tiene tres representaciones. Entonces, simboliza cama, simboliza mesa y simboliza también mortaja. Así es que a veces el petate como que no es muy común verlo en los altares, pero pues es un elemento que también pudieran utilizarse con toda la tranquilidad del mundo. El pan de muerto tan típico aquí en México para esta fecha es un ofrecimiento que se le da al alma en donde se demuestra el cariño, el respeto y la admiración que se le sigue teniendo todavía al fallecido. Y también por ahí tiene otro simbolismo, que es el cuerpo de Cristo, que es algo similar a lo que se hace en la religión católica, ignoro si alguna otra religión también lo hace, con la hostia, que es la representación del cuerpo de Cristo. En cuanto a la comida y bebida, que esa sí no debe faltar, debe ser real y es la comida a la que, pues obviamente, el difunto le gustaba en vida. A la persona, insisto, que le gustaba en vida, pues es preferentemente la que se debe colocar ahí. Pues que le gustaban los tamales, pues tamales. Que le gustaba el pozole, pues un platito ahí de pozole. Que le gustaba la carne asada, pues no importa que ella después la carne asada esté tiesecita, pero el objetivo es que sean los platillos que deleitaban a esta persona fallecida. Y bueno, pues se puede representar ahí de una manera, inclusive cuando va uno a los hectares y ve ese tipo de platillos, pues a veces sí se antoja, no sé si te ha pasado eso. Que sí se antoja, dice, a veces ve uno un mole sabrosito con arroz, ajonjolí, luego la bebida también. Y eso es casi casi en todos los altares, yo creo que en un 80% del altar me ha tocado ver tequila. Tequila. Si a la persona le gustaba el agua fresca, bueno, pues el agua fresca que le gustaba a la cual difunto, al alma de esta persona que ya no está entre nosotros. Si le gustaba, pues que le gustaba determinado, porque la cerveza, pues cerveza. Si le gustaba refresca, pues refresca. En fin, se trata de darle gusto como si estuviera físicamente con nosotros ese personaje. También es muy común que aparezcan objetos personales que en vida utilizó el alma que se le está dedicando el altar, que también es muy, muy bueno. Y por último, tenemos que, como platicábamos hace un rato, Gerard, no tan fácilmente se ve. Debe haber, ya sea la imagen o en bulto, un perrito escuincle. Un sol escuincle. Exactamente. Los perritos pelones. ¿Por qué? Porque la tradición mesoamericana menciona que estos animalitos acompañan al difunto, al mitlán, o sea, al inframundo. Y también lo acompañan a que regrese aquí cada que se le ofrece el altar. Así de que es un acompañante permanente o eterno, en este caso, de cada alma, para que, bueno, se traslade de aquí a allá y de allá a aquí. Probablemente haya otros elementos más. Probablemente habrá quien le ponga de su cosecha, y discúlpenme la expresión, o de su gusto, algunas otras cosas. Pues bienvenidas sean. Porque sabemos de antemano que todo aquel que hace un altar es porque está consciente del significado que tiene porque lo está dedicando a alguien. Pues esto, obviamente, que es más representativo, más difundido y más sentido, me da la sensación en los pueblos, o sea, en las poblaciones. Me refiero a sentido, no porque los de una población pequeña sientan más la pérdida de un familiar o de alguien fallecido a alguien de una ciudad. No, me refiero a que es como que se empeñan más en hacer las cosas de una manera más grande, más intensa que en la ciudad. Digo, dependiendo, pues, también me imagino las características de quien está dedicando el altar. Pero normalmente en los pueblos es donde es muy, muy, esto se hace en grande, en demasía. Sí, como un evento extraordinario. Sí. Pues sí, es muy, muy bonita esta tradición, muy, muy bonita. Y qué bueno que ha tenido una difusión aún mayor, como decía hace un rato, de muchos años para acá. Bueno, conocer, ahora sí, parte de nuestras raíces, de nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Y algo que también me ha llamado la atención, Jera y amigos y amigas, es que ya en algunos lugares venden los altares pequeñitos o para que los niños los lleven a su escuela como una tarea que les dejan. O para que esos altarcitos que ya venden elaborados, los coloque uno en su casa y les ponga ya de manera particular otros elementos más. O simplemente, tal como lo venden, lo dejan ya ahí como una representación de este día o de estas fechas. ¿Sí te ha tocado eso, Jera? Sí, sí, sí. De hecho, me ha tocado verlos de madera, me ha tocado verlos de hielo seco. Incluso, ahorita, aquí, relativamente cerca de donde nos encontramos, está la Feria del Cartón, en las inmediaciones del Parque Morelos. Así es que, pasen. Es bonito, bonito ver ahora sí la parte de nuestra cultura representada en todos esos puestos. Que ya también hay mucha importación, ¿eh? Hay mucha importación, pero todavía se ve la mano del artesano mexicano en muchos objetos. Y el ingenio, Jera, porque, por ejemplo, este papel picado que anteriormente lo hacían a mano y con la tijerita, ahora tengo entendido que ya son plantillas, ya con perforadoras especiales para llevar a cabo el trabajo. Pero fíjate, Jera, algo que también me es muy simbólico es que mayormente el color del altar predomina, ya sea el color del cempasúchil en papel picado, o el color morado, o el color rosa. No sé si te has fijado en ese... El rosa mexicano. El rosa mexicano. También hay un azulito muy, muy típico. Un azul como entre azul rey, azul... Sí, azul rey. ¿No es el que tienes a tu espalda? Pues mira, este, aunque aquí, ahí en la pantalla lo vio azul, pero es morado. Este es así como el color cempasúchil. Este es el rosa mexicano, el típico. Y bueno, este es otro azul, este es azul turquesa, más bien. Pero lo que es el morado, el rosa mexicano y el color flor de cempasúchil son de las coloraciones que más abundan representados en el altar. Fíjate, Toño, que algo que dices tú, lo bonito ahorita es de que ya te encuentras una amplia gama de papel picado. Sí. En cuestión de figuras y colores. Utilizo distintos colores de papel picado. A mi papá no le gustaba el color negro. A mi mamá le fascinaba. Entonces ando buscando algo que le guste a ellos. Claro. Entonces es, es ahora sí bonito que ahora tenemos una gran variedad de artículos con que adornar. Y no se necesita mucho dinero para poderlo hacer. Sí. ¿Por qué? Porque relativamente es muy barato eso. Porque es un trabajo, es artesanal, pero ya con algo de tecnología. Pero no deja de ser bello. Sí. Y por lo que me he dado cuenta al correr de los años, tú seguiste con esa tradición de en tu casa hacer el altar, ¿verdad? Así es, así es. Primero a mi madre, a nuestra madre y posteriormente a ambos. Y por desgracia también, ya ahora incluimos a mi suegro en el altar. Aunque ponemos nada más esas tres fotos, todos los demás integrantes de la familia están simbolizados ahí en el altar de una u otra forma. Entonces, si no en imagen, sí en corazón. Pues eso es lo bonito que era. Porque habrá quien diga, pues no, yo simplemente con encenderle una veladora, rezarle a un Padre Nuestro o cualquier otro tipo de acción que se realice en recuerdo de él o los fallecidos, también está extraordinario. Y además, sabemos de antemano que no nada más se le debe uno recordar de todos ellos en estas fechas. Exactamente, exactamente, prácticamente todo el año, como sucede con el Día de la Madre. Mamá, pues es los 365 días del año, pues los 365 días del año hay que reconocerle el esfuerzo, la gran labor y lo extraordinario que es la madre. Entonces, lo mismo pasa con este día. Sí, es la representación mayor, pero pues siempre están, como dije hace un ratito, aquí y acá. Así es. Sí, pues qué bonito es este espacio, Gerard. ¿Algo más, Toño, que quieras abundar? Pues agradecerles, Gerard, y los esperamos en otro de nuestros programas, ya sea en Cápsula, ya sea en Sabías Qué o ya sea en uno de los programas que tenemos, sábado o martes o jueves. Entonces, sigamos con las costumbres, ahora sí, de nuestra región, de nuestro país, y no adaptar costumbres extranjeras. Que sí hay costumbres buenas, pero no adaptemos las malas. Gerard, algo también que, aunque no es el tema de ellos, pero va implícito en el Día de Muertos, es las Catrinas. Sí. Que también han proliferado de unos años para acá, de manera, me atrevo a decir que exponencial, porque se ven muchísimas. Me estaba enterando en las noticias del día de hoy, en las noticias de Fertinas por Radio, que algunos policías municipales optaron por disfrazarse de Catrines o Catrinas, siguiendo con las funciones para los que fueron encomendados. Pero que, de todos modos, andan en algunos espacios aquí en Guadalajara, con ese disfraz, pero también se hacen notar en que son elementos de la policía. Creo que es municipal la que está pasando en eso. Así es. Está fuera de lo normal, pero pues, mientras cumplan sus funciones, qué bueno. Que va a haber gente que lo va a criticar, pero la verdad, no le hacen daño a nadie. No, exactamente, no le hace daño a nadie. Se respetan las ideas de cada quien que tengan sobre este hecho, pero pues, bueno, está bien. A ver qué más surge en los días posteriores, así de este tipo de acciones, que sean extraordinarias, que sean poco comunes. Y, bueno, ya posteriormente podremos estarlas comentando. De acuerdo. Pues, Toño, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a todos nuestros amigos y familiares. Muchísimas, muchísimas gracias. Y recuerden, lo mejor de la vida para ustedes y sus familias, de todo corazón, del servidor. Pues, gracias, Toño, y gracias a ustedes, por favor, de su sintonía. Recuerden participar en la trivia y nos vemos en los siguientes programas. Pues, enhorabuena para todos. Bueno, pues, Dios los cuide y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.